¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la dinámica? Este, no, pues ustedes van a comenzar, ¿dónde tendrá un sobre? Vengan, y va a sacar así como que los estudió, y ya va a decir, este... Dice, el doctor abre tranquilamente el sobre, sacan los estudios y los analizan. Susana está con la cara agachada y los dos nos cruzan los estudios. Jesús está con la cara agachada y juega con sus manos, y usted dice, efectivamente, el nivel de glucosa de Jesús es extremadamente alto. Debemos iniciar con la parte que para ti será demasiado difícil. Ejercicio, un medicamento y una dieta que tiene que seguir, ahí viene la letra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo digo, adelante, doctor, usted nos dice, convenciamos. Ok, entonces, lo que vamos a hacer, tú llegas y me entregas el tesoro, el tesoro. Esa es, mi padre, aquí están sus estudios. Y ahí yo, lo empiezo a ver. Ok, uno, dos, tres. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, efectivamente, los niveles de glucosa de Jesús están muy altos, pero el riesgo que esto implica es que puedes tener complicaciones muy severas, básicamente que pueden poner riesgo a tu cuerpo, hasta tu propia vida. Podemos hablar de problemas de circulación, del riñón, de los ojos, de los funcionamientos de tu sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar con lo que es la parte más complicada para ti, que va a ser básicamente empezar a hacer ejercicio, tienes que hacer una buena dieta, la tienes que seguir al pie de la letra. Y pues, realmente no nos queda de otra más que hacerlo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Pues ya sabes, entonces, en este caso tienes que seguir al pie de la letra a lo que te voy a indicar. Si tú no lo haces, el riesgo y las complicaciones van a ser muy severas para ti. Y pues, básicamente aquí es una cuestión de compromiso. Si tú haces la travesura, andas poniendo golosinas en tu cuarto, o poniendo escondidas cosas que no debes de comer, pues realmente no va a haber un buen resultado, un buen pronóstico para ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, otra vez es que, este, ella lo debía, o no se debería dirigir a ella, al principio, y ella la corta ahí, y ya esa es otra parte. Muy bien, la otra vez. ¿No? Uno, dos, tres. Buenas tardes, aquí estamos los soldados. Vamos a ver. Activamente, el nivel de glucosa, el azúcar de Jesús, es extremadamente alto. Vamos a iniciar con la parte que para ti va a ser más complicada, Jesús. Que va a ser, tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una dieta rigurosa, y un medicamento. Bien, esa dieta la tienes que seguir a pie de la letra. ¿Por qué? Porque el riesgo de que tú no lo hagas, va a implicar complicaciones. El riesgo no únicamente de tu cuerpo, sino también de tu vida. Bien. Vamos a hablar de problemas con ojos, corazón, riñones, problemas circulatorios, o también problemas con funcionamiento de los nervios. ¿Ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Adelante, doctor. Álalo, doctor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Usted nos dice por qué iniciamos. Pues básicamente, es que tú, Jesús, sigas al pie de la letra, todas las indicaciones que te va a dar, que no tengas o hagas travesuras en relación a lo que es tu dieta. No vayas a poner golosinas, no vayas a poner cosas que no puedes comer, no vayas a suspender el ejercicio, no vayas a suspender tu medicamento, porque es algo que para ti es primordial. ¿Tú unas preguntas? No, ninguna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Vamos a salir. Gracias. Gracias. Ya. ¿Así lo que rica? ¿Así te funciona mejor? Ajá. O... De pronto. Ajá, sí, lo primero sí, ya está bien. Ahora solo, si podemos repetir esto, que solo dirijan y bueno, espero y ya más únicamente yo le respondería. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Esto de nada va a ser travesuras, ¿ya no? Ah, sí. No, sí, no, es eso. Pero ya nada más está diciendo ti, ¿no? Ajá, sí, ya nada más también. Ah, porque ya sería otra, otra vez. Una, dos, tres. Bueno, Jesús, espero que sigas al pie de la letra la que te estoy indicando. No va a ser travesuras si va a estar comiendo golosinas, pues comiendo golosinas en tu cuarto porque tú sabes que eso te hace mucho daño. Sí, estoy de acuerdo, doctor. Estamos. Gracias. 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 doctor. Gracias. 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 Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Les traigo los resultados. Gracias. 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 Otro. 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 Sí, otro. ETF. Es el último. El último. Abología en el botón del